Miren, vamos a iniciar, Héctor, el momento de actualidad hablando un poco sobre este proceso que inició el pasado lunes la Junta Central Electoral. Tú sabes que ellos iniciaron el proyecto ETLA, que es un proyecto muy ambicioso, pero a la vez sumamente importante, en el que están definitivamente eliminando el famoso proceso de legalización de las actas. Era contraproducente, la gente decía, pero si ustedes me entregan un acta, ¿cómo es que ahora tengo que ir a otro lugar a legalizarla? Si eres tú que me la has dado, si eres tú el órgano. Rector y la voz apoderada para hablar de este tema. Y bueno, ya el proceso inició el pasado lunes de manera formal ante la presencia del magistrado Román Jaques, el presidente de la Junta Central Electoral. La prueba piloto o la prueba modelo para arrancar el proceso fue en la décima oficialía del Distrito Nacional, donde se entregó la primera acta validada para el ciudadano Ricardo Antonio Báez Fernández. Ayer, ellos estuvieron de manera directa supervisando este proceso de validación para que corra de manera correcta de la validación de actas en las oficialías de San Francisco de Macorís. Allí lo que estuvo fue una comisión del Pleno de la Junta Central Electoral que visitó no solamente la oficialía de la primera y la segunda circunscripción de San Francisco de Macorís, con las labores de supervisión de este proyecto de eliminación de trámite de legalización de las actas del registro civil, proyecto ETLA, una comitiva que estuvo supervisada por la miembro titular del Pleno Dolores Fernández, integrada también por Aníbal Carrosario y la directora de la Oficina de Registro Civil Reina Díaz. Hoy hay otra comisión en Santiago, que es el segundo paso, ¿verdad?, para seguir con este proceso de verificación. Están visitando en Santiago las oficialías de la tercera circunscripción de este municipio para validar también de que todo corra correctamente. Y es un proyecto que luego estará dándose en todas las circunscripciones y en todas las oficialías de la Junta Central Electoral a nivel nacional de manera oportuna. Así que, importante, estos pasos, ¿verdad?, que se están dando de cara a eficientizar el servicio que recibe el ciudadano dominicano en la Junta Central Electoral. Héctor, Kelvin, bienvenido. Ya llegó. Gracias, Kelvin. Kelvin, qué bueno que estás aquí. Buenas tardes. Adelante. Ya estamos en el segmento de actualidad. Sí, yo me lo que hago es que me alargo un poquito lo que tú llegas. Me extiende un poquito lo que tú llegas. Sí, he tenido una semana un poco complicada, pero aquí estamos. Qué bien. Héctor, ¿ibas a tener una opinión antes de pasar a COVID? Sí, quisiera escuchar la opinión de Kelvin sobre ese punto. No, yo creo que eso era algo que debió de haberse hecho hace mucho tiempo, porque yo no entendía cómo era posible de que la Junta Central Electoral, las oficialías te daban un acta, y entonces tú tenías que legalizarla. Entonces, eso era... Contraproducimiento. Totalmente. Y también de que las actas en algunos lugares, de que vencen, que no vencen, o sea, no entiendo cómo eso podía pasar. Creo que esto que ha hecho la Junta, esta nueva gestión de la Junta, ha tomado una medida muy importante para eliminar el problema de que había que legalizar las actas. Ciertamente, y pues le evita a la ciudadanía el trauma este de estar cada vez que va a hacer un proceso legalizando un acta que se emitió y que le emiten ellos mismos, además del costo, ¿verdad? Sí. Entonces tú ibas a una oficialía a buscarla y tenías que ir a otra. Sí. Porque no todas tenían la misma... O sea, era duplicidad de esfuerzos, duplicidad de esfuerzo para el ciudadano y para el organismo, porque eran doble personal para un solo trámite. Y que sin duda, pues, será de verdad que una transformación importante de modernización allí en esa institución, una institución que es tan transversal. Vital. En la democracia, tan vital, tan importante. Así que nuevamente... No tiene el registro, o sea, el registro, la Junta Central Electoral es quien lleva el registro de los ciudadanos. Si no hay una Junta Central Electoral, no somos nada. No se puede, no se puede... No hay un registro. Ver numéricamente quién es ciudadano de este país y cuál es su identificación, cómo te encuentras, dónde estás. Y eso es uno de los roles más importantes, ¿verdad?, que tiene la Junta Central Electoral. Así que nuevamente reiteramos nuestros aplausos en ese sentido por este paso tan interesante, tan importante, ¿verdad?, que nos impactará a todos. Antes de pasar a tu agendita, que veo que tienes varios temas, Kelvin, no quiero dejar de mencionar, en abril es el mes que tiene un enfoque especial para la niñez. Es el mes de la prevención del abuso infantil. Y la verdad es que en República Dominicana y, bueno, en el mundo, quizás, gracias a Dios, nosotros no tenemos esas cifras tan alarmantes, pero en el mundo el abuso infantil sigue siendo altamente preocupante, altamente ineficientes las políticas públicas que se han implementado. Y, bueno, en esa parte, República Dominicana, de cabeza o a la par con los amigos de CONANI, que es justamente el órgano, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, que trabaja en este aspecto, inició una campaña titulada Yo me vacuné contra el abuso infantil. Esta campaña, una campaña de concienciación, pero también es una campaña de orientación y de información de qué, cuáles son esos deberes y derechos de esos niños y adolescentes, cómo y bajo cuáles preceptos tú violas su integridad física, emocional, psicológica. A veces nosotros, los padres, sin darnos cuenta, laceramos mucho la autoestima del niño. Y lo exponen mucho. Y los exponemos sin darnos cuenta. Y eso forma parte del desconocimiento. Porque los padres que aman a sus hijos, naturalmente que no lo hacen con ese propósito. No, con una maldad. Con ese propósito de hacerle ese daño emocional al niño. Y qué bueno que está desde el CONANI trabajándose entre estos y otros aspectos, porque harán una campaña de manera interinstitucional para que todos mancomunados puedan caminar hacia un mismo norte y hacer un poco más efectiva esta campaña. Dice Paula Dizla, que es la titular del CONANI, que el abuso sexual y el abuso físico ha sido un flagelo que ha venido creciendo, lamentablemente, en la República Dominicana. Y por eso en el CONANI están trabajando junto con varias instituciones alineadas, enfocándose en revertir la situación, en bajar los números de estas estadísticas y hacer que República Dominicana sea un país posible para los niños, niñas y adolescentes que esté totalmente libre de abuso infantil. Qué bueno, qué bueno. Y ojalá que las demás instituciones del gobierno se sumen a apoyar esta campaña. Porque creo que aunque sea una campaña que tiene su origen en el CONANI, las instituciones y también instituciones privadas puedan tomar esto para llevar ese mensaje y que llegue a cada ciudadano. Sí, sí, importante. Ciertamente el tema del abuso de los niños, como tú bien decías, Wanda, a veces los padres por desconocimiento, por escasez en su preparación, incurren en muchos maltratos con los niños, verbales, los discriminan tal vez por su peso, por su estatura, diciéndole que enano, tal vez gordito, todo ese tipo de cosas. Y esas son cosas que a los niños los van marcando. Claro. Los van marcando porque el niño parte de que todo lo que su papá le dice es bueno. O es correcto. O es válido. O es válido. Cuando ciertamente no es así. Entonces a veces le causa un contrasentido. Oye, ¿por qué me dices de esa manera? Claro. Si es mi papá. Y los niños de ahora tienen una sensibilidad como tan aguda. Increíble. Tan sigilosa. En un momento yo le estuve llamando la atención. Tú sabes que ahora dentro de la famosa virtualidad las clases son virtuales. Entonces yo le estaba reprochando a Erickson, a mi hijo mayor, que él no hizo la clase porque él no prestó atención y porque él no estaba en lo suyo, sino que estaba viendo YouTube y cosas. Y él me decía que no, mami, que no, que fue que el profesor tal cosa. No recuerdo exactamente qué era, pero el caso es que era cierto. Lo que te decía. Era cierto que el profesor tuvo un problema con la plataforma y no entró a la clase. Y él aprovechó su tiempo. Claro. Y yo, no. Claro. Pero oye esto, Héctor y Kelvin. Yo hablé con la profesora y confirmé que era cierto. Y él me dijo, ustedes no me creen a mí lo que yo digo simplemente porque yo soy un niño. Ahí está. Entonces él estaba peleando por su derecho, por su derecho a que le creyeran en su palabra, a que él también, o sea, que lo que él decía no podía ser invalidado simplemente porque él fuera un niño. Exacto. Así mismo. Él tenía razón. Excelente esa campaña, esa política. Inclusive el título que le dan va muy acorde con la vacúnate contra... Claro, claro, porque el país está en vacunas. Eso se llama ser asertivo. Sí, sí, sí. Comunicación asertiva, muy importante. Por ahí van mis abrazos también y extender mi reconocimiento al equipo de comunicación y relaciones públicas, ¿verdad? Del Conani y a mi buen amigo Samir Saba, que sé que está dentro de ese staff. Samir está frío aquí. Ay, sí, Samir es querido aquí en este programa. De más, de más. El color es amarillo, el color que identifica la campaña. Mire, para no extenderme mucho, por ejemplo, otro tipo de abuso que uno no se da cuenta, porque al final ellos son niños, tú tuiteaste algo, Héctor, sobre las palabras de José Antonio Molina. Claro. En torno a la educación en el arte, la educación de los niños en el arte. Increíble eso. Es cómo tú, como padres, cómo vas a promover la descomposición social, moral, la dignidad de tu hijo. Entonces, él hace una semblanza de niñas educándose para bailar ballet, para las artes clásicas, y otra fotografía de niñas en cuatro, en el perreo y en el teteo. Muy triste, muy triste. Hace varios años prácticamente sacrificaron a José Antonio Molina por declaraciones parecidas. De hecho, hasta faltando el respeto. Sí, sí. En ese momento que hubo un enfrentamiento con Don Miguelo. Sí, 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 le faltaron al respeto. Pero eso hay que tenerlo claro, hay que tenerlo claro. Y todo eso es simplemente falta de educación de los padres, de lo que es correcto y lo que no es correcto con los hijos. Eso se inscribe dentro de lo que es el maltrato infantil. Pero, por supuesto. Que un padre propicie que un niño intervenga en esas actividades que son netamente de adultos, porque el lenguaje que hay allí, los movimientos que hay allí, son de adultos, y los padres aplaudieron todo ese tipo de cosas. Sí, claro. Señores, pero los cumpleaños de los niños ahora son para los adultos. Porque lo que ponen es música de adultos. Así mismo es. No ponen música infantil. ¿Tú sabes algo? ¿Ustedes saben algo? Que en este punto yo lo he conversado con muchas personas, y es una idea propia que quiero plantear. Estamos en una época donde se habla mucho de derechos, y el ser humano tengo derecho a esto, derecho a lo otro, de lo otro. Un sinnúmero de derechos que ya son, ya ni caben en ningún sitio. Pero detrás de esa hoja de derechos hay otra hoja. Exactamente. Entonces, oye, pero ¿dónde están los deberes? Exacto. ¿Dónde están los deberes del ciudadano? Usted nada más tiene derecho. Pero, por ejemplo, esa actividad, es una actividad que el Estado, entiendo yo, el Estado, no debiera ser así, debiera ser cada padre cuidar a su niño, su hijo, pero el Estado debe intervenir en el tema de esta música que se le está pasando a los niños. Nociva, totalmente nociva. Señores, esa música debe escucharla cada quien en su casa, pero nuestra radio no puede estar permitiendo esa información tan nociva. Lo que dijo José Antonio en ese momento, es que primero que ni es música, y que es un veneno para la sociedad, y esa es la realidad, señores. Y está claro en eso, claro que sí. Esa música no educa. No educa. No educa. Y la música, no la música, el arte en sentido general, ya sea la música, la pintura, el baile, educa. Sí, ciertamente. Eso no educa. Pero, señores, usted le pregunta ahora mismo, ahora, ahora, es más, si usted está escuchando el programa, salga a la calle y pregúntele a cualquiera de los niños de su barrio, ¿quién es Mozart? Y van a preguntar si es Mozart la para, de lo que estamos hablando. Exactamente. O sea, no hay una cultura de educación. Sí, sino los padres tienen una responsabilidad cardinal en eso. Porque es que los padres, por estar atentos a sus vidas personales, de adultos, evidentemente que no atienden a los niños, y eso es terrible, señores. Para no coger lucha como muchos. Fíjate algo, el involucramiento de los niños en esa cultura, en ese lenguaje, en esas actividades, están a temprana edad, luego desencadena, ¿ustedes saben qué? Sí. Embarazos a destiempo, niños dando a luz, niños, y eso es un drama para la sociedad, para cualquier país. Nosotros... Es que el niño crezca, el niño, en el caso del género masculino, crezca que el rol de la mujer es ese, es ser su umbral solamente de servirlo sexualmente, sin ningún valor. Y de la niña, de qué es correcto, eso. O sea, es ponerse en cuatro patas y estar sobándole las partecitas al otro niño. O sea, eso es como depravado. Es terrible. Mira, detrás de esta iniciativa, yo espero, te albergo la esperanza de que el Estado la apoye, vamos a decir. Claro, que no se quede sola. Que no se quede sola. Y que haya acción, que exista acción, ¿verdad? En esa dirección, porque realmente, señores, lo que está pasando en nuestros barrios es una cuestión deprimente, lamentable. De agrima. No es justo, ya bien. No es justo que por descuido de los padres, los niños estén teniendo acceso a esa información tan, vamos a decir, desafortunada para ellos, para su integridad emocional, para su aprendizaje, su conocimiento. No es justo eso. Eso es maltrato infantil. Sí, definitivamente. Yo también lo categorizo así. Y deberían de tener acciones, como tú dices, mancomunadas de manera interinstitucional, no solamente el CONANI, que el CONANI sea la palanca, pero ahí también tiene que meterse la Procuraduría, ahí también tiene que meterse las Fiscalías Barriales, y tiene que entrar todo un circuito de instituciones para que se cumpla la ley. Uno habla de la dictadura de Trujillo, y eso tiene, pero cuando Trujillo esa vagabundería, perdónenme, pero eso no se veía. La gente, hay cosas que la gente, por más que se le explican, no le entienden, y hay que imponerlas. Claro. Imponerlas por buenas maneras. Por buenas maneras. De buenas formas, sí. Claro. Sí. Pero tenemos más noticias. El cuarto bate de la actualidad. Bueno, ustedes saben, no sé si al comienzo ustedes hablaron del tema de la comisión que formó el presidente Luis Abinader el día de ayer para la reforma policial. Ayer, en un acto en el Palacio Nacional, un acto muy concurrido, el presidente por decreto designó una comisión para la reforma policial, que ustedes saben que se ha venido hablando, y que a partir de la semana pasada hasta hoy ha estado en toda la prensa nacional y en el debate por lo que pasó con la pareja de esposos, que de verdad yo leí hoy y vi parte del informe del Ministerio Público, que presentó el Ministerio Público en la medida de coerción que se le conocía hoy a los implicados. Y hay cosas que uno no las explica. Uno no se las explica. Pero vamos a hablar primero de la comisión. Miren, el presidente designó una comisión que incluye 21 personas que estarán a cargo. Esta comisión debe de hacer un informe. Tienen un año para hacer ese informe. Y a partir de ahí entonces iniciar con la reforma policial. Ahora bien, yo no es que quiera ser pesimista, pero es una comisión que yo entendía que debía haber experto en seguridad. Y la mayoría de las personas que están ahí no saben de seguridad. Sí, yo vi muchas personas. Bueno, el doctor Ricardo Nídez sí tiene. Conocimientos del tema. Pero mira, Carolina Santana, Oswaldo Santana, son más periodistas. Mira, yo voy a leer los nombres. Mira, la preside Servio Tulio Castaños, la preside, la comisión, Radamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pedro Brache, empresario, Celso Juan Marrancini, José Luis Mendoza, Oswaldo Santana, como decía Obanda, es periodista, director del periódico El Caribe, Monseñor Francisco Osoria, que es el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Fidel Lorenzo, Buquien San, Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella. También están en esta comisión Jorge Antonio López, Hidalgo, Fausto Mejía, José Francisco Torres, Carolina Santana, Elena Villella, Ricardo Nieves, y Manuel María Mercedes. La mayoría de esa gente. Una alta participación empresarial. Sí, ahí hay empresarios, hay médicos, hay abogados, hay periodistas, las iglesias están ahí, ahí está Fidel Lorenzo, y está el arzobispo Monseñor Osoria, pero yo pensaba que iba a ser una comisión de expertos en seguridad. Sí, de peritos. Que sepan. Que aquí hay muy buenos, ¿sabes? Sí, claro. Pero yo no sé si esta comisión en realidad puede dar con un buen informe para realmente hacer una buena reforma o la reforma que lleve la Policía Nacional. Puede dar en la diana lo que realmente se debe de hacer. Y una de las palabras y una de las que más fuerte dijo fue que la reforma a la Policía Nacional va cueste lo que cueste. Contundente. claro, y sabemos todo lo que hay en la Policía Nacional. Sí, sí. La mafia que hay en la Policía Nacional, o sea, a veces tú dices, pero ¿cómo es posible que un coronel tenga una villa, sea millonario, tenga una gipeta de daño? Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo? Con lo que cobra. Con el sueldo, con el sueldo, con lo que cobra. Y aparte de eso, cuando uno, otra cosa es, cuando tú analizas, cuando tú lees lo que dice el Ministerio Público, de cómo mataron a esa pareja de esposo en Villa Altagracia, tú te das cuenta que no era detrás de una simple pasola, de un robo a una pasola, como dijo el director de la Policía. Que dijo, que ese, o sea, ¿cómo es posible que la policía, sabiendo uno como la policía actúa, se montara un retén de ese tipo, prácticamente en la nada, en el kilómetro 45 de la autopista Duarte, por una pasola. Además, una cosa, ok, era un carro blanco que estaban buscando, una pasola robada la van a meter en un carro blanco. No cabe. Por lo menos en ese no cabe. Bueno. Hay muchas informaciones que se contradicen, que saltan, que no soportan el más mínimo análisis, para el que tiene un poquito de masa encefálica ahí arriba, ¿verdad? Y puede analizar lo que está viendo, no soporta el más mínimo criterio de sentido común, y ciertamente la policía está perdiendo más. Más credibilidad. Porque hace tiempo que no tiene. Pero está perdiendo más credibilidad. Más credibilidad. Más credibilidad. Ante esta penosísima situación, y donde todavía hay situaciones que no están claras. O sea, a casi una semana del hecho, no están claras. Vi que recusaron la jueza, que iban a dictar medidas de coerción, en este caso. Entonces... Hay que esperar ahora que el Ministerio Público asigne otro juez, porque los abogados recusaron, algunos defendidos recusaron la jueza. Entonces, hay que esperar. No hay una fecha para cuando se vuelva a conocer la medida de coerción. Óyeme, una de las cosas que me llamó la atención fue causar un fusil M16. ¿En el acribillamiento de esa pareja? Sí, ahí hay el lugar. Ese punto no cuadra. no cuadra. Por una pasola. Por una pasola. Por una pasola. Y lo que se ha dicho es, que ahí lo que se esperaba, era dar un tumbe. Se ha comentado eso. De droga y de dinero, y por eso se montó ese retengo. Porque, Kelvin, mira qué pasa. A veces se denigra mucho, se habla mucho, que la gente especula. Cuando las personas especulan, es porque hay una amplia laguna, y todo un mar de falta de información y de dudas. Hoy en día, la información camina muy rápido. Sí, sí, sí. No es como antes. Hoy cualquier persona con un celular, o cualquiera que sabe algo, lo pasa. Claro, Lo pasa. entonces yo, nada, vamos a ver qué pasa con esa comisión. Ellos tienen un año para rendir su informe. Servio Tulio decía hoy, que ese informe se va a rendir mucho antes de un año. Y ojalá que suceda, y ojalá que tengan éxito, porque si tienen éxito ellos, entonces tendremos éxito en la reforma policial, y tendrá éxito el país. Atando cabos, atando cabos, Kelvin, se le mandó un poquito de fuego al presidente, porque él decía que había recibido el informe de la policía, en el caso de la pareja de evangélicos asesinada, y él, muy frontalmente, dijo que él no lo ha leído. Y al poco, bueno, ayer, entonces, lanza este decreto conformando esta comisión. Sí, yo creo que todo eso, que esa es otra cosa, creo que esta comisión se designó, porque no creo que eso estuviera en planes por ahora, lo de esta comisión. Creo que ese caso produjo de una reacción, de que había que dar una reacción. Y hacerlo rápido. Y se formó esta comisión. Pero yo, hay algo que a mí me llama la atención, y es, cuando Luis Abinader era candidato a la presidencia, ustedes saben que él trajo aquí, a Rudolf Giuliani. Sí, y se esperaba que iba a formar parte de su caminete. Alcalde de Nueva York, que tuvo una gestión, o sea, limpió Nueva York. Las calles, claro. Las calles de Nueva York. Y ha sido asesor en materia de seguridad de otros países, por ejemplo, Colombia. Colombia ha tenido un gran avance en su policía. Recordemos que Colombia viene de una guerrilla. Sí. Y gracias a Dios, aquí nunca hemos vivido eso. Una guerrilla, pero también, de mucha inseguridad. Bueno, por excelencia, tienen ahí a Pablo Escobar, que todo el mundo sabe quién es. Y Rudolf Giuliani ha asesorado a la policía de Colombia con muy buenos resultados. Entonces, yo no he visto todavía, que ya luego del presidente Abinader asumir las funciones, nunca se ha mencionado de qué pasó con eso, con Rudolf Giuliani. No, mira, ciertamente, ahora que tú traes el punto, yo lo iba a tocar, en el sentido de que tú dices, bueno, esta comisión fue armada con una gran cantidad de personas. El presidente justificó la gran cantidad de personas, porque él dice que son muchos temas que tienen que tratar y se van a subdividir. En mesas de trabajo. Claro, a mí me parece, a mí me parece que esa comisión va a trabajar sobre ese informe, el informe con Giuliani. Pero... Sí, debe ser así porque, fíjate algo, debe ser así porque ciertamente, el presidente candidato, en su momento, sí, y ese movimiento político invirtió, claro, claro, hizo un gran esfuerzo para traerlo y para hacer un estudio. ese levantamiento se hizo. a mí me parece, me parece que esa comisión va a trabajar sobre ese levantamiento y le agregará las cosas que le faltan. porque yo me imagino que esa comisión también tendrá que nutrirse de asesores. Seguro. 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 Porque la mayoría no son asesores en seguridad. Hay gente que es, por ejemplo, periodista o comentarista, y el hecho de que tú seas comentarista y que tú comentes sobre la seguridad y la inseguridad, eso a ti no... No te da la capacidad necesariamente para... Para tú ser asesor de seguridad o para tú estar en una comisión. Entonces... Ahora, Kelvin, fíjate algo. Yo me quedo con las palabras del presidente. El presidente fue muy enfático. Sí, sí, sí. Muy enfático. Y eso, y esas declaraciones del presidente, develan que conoce de primera mano la naturaleza y el alcance del problema. Claro. Es decir, él dice, a mí no me van, ni me canso ni me van a cansar. Es decir, es importante, es el presidente que lo está diciendo, y realmente yo pienso que él sabe, y es uno de los puntos que se ha trabajado, de que una de las debilidades que tenemos como sociedad es el tema de la inseguridad. Yo creo que está entre los primeros cinco problemas que agotan a la población. Sí, de los más importantes. De los más importantes. Y acuérdate que al final es el presidente de la república. Es el dominicano mayor informado del país. Así mismo es. Que hay cosas que cuando él las dice, aunque uno dice, pero ¿por qué lo dice? Bueno, él tendrá información, o tiene, no tendrá, tiene información que nosotros no manejamos. Eso que tú dijiste ahorita, que tú dijiste ahorita algo, ¿cómo es posible que un ejecutivo del área policial, con una remuneración X, entonces tiene una cantidad de propiedad y de bienes, que no se justifica? No se justifica. Entonces, es un tema complejo, bien profundo, y créeme que las palabras del presidente están a la altura de la complejidad del problema. Bueno, pues nada, yo espero que esa comisión, tenga resultados, Wanda. Que quiero compartir una opinión de un usuario, que bueno, estamos en Instagram Live, en Wanda Isabel Oficial, y dice, Hierro Ito, o no, Hierro Tito, el usuario Hierro Tito dice, la policía hay que irla mejorando, pero pienso que es un proceso. Es la opinión de uno de los usuarios. No todos los policías son corruptos. No, 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 no. Como en una sociedad tampoco, todas las personas son malos, ni incumplen con la ley. Ahora, en la estructura dirigencial de ese órgano, en los que dirigen, hay problemas, porque evidentemente, eso que tú citas, Kelvin, de que, bueno, que cada, decía un periodista esta mañana, en la televisión, que no hay jefe policial que no sea millonario. Eso es así. Ex jefe policial que no sea millonario. Y según el sueldo, ganan menos de 100 mil pesos. Imagínate tú. cuando tú vas el sueldo por nómina, ya eso, ya a partir de ahí, tú tienes tremendo caldo para montar una inteligencia policial para ver de dónde sale esa fortuna. Y la ley prohíbe que ellos tengan otras funciones. Exacto. O sea, un mayor contrasentido entonces. Claro, claro. donde sacan el dinero. Nos dice Nat Marcano, el usuario Nat de Marcano, totalmente de acuerdo. Esa opinión la expresó en el momento que hablábamos del tema de la niñez y de Conagno. Antes de irnos a la pausa comercial para hablar de finanzas personales, yo quisiera que no dejemos de mencionar el sabor. El pleito de mal gusto entre el presidente de la Cámara y el diputado Alfredo Bacheco y el diputado de la Romana Botello en el que, bueno, se dijeron de todo. Uno se dijo Pedro Botello, uno se dijo corrupto, el otro le dijo lo que vive extorsionando y se dijeron de todo. Y lo peor de todo esto es el motivo por el que se dijeron de todo. ¿Cuál será, Wanda? El motivo era porque Pedro Botello quería que en la orden del día, que lo que quiere decir es la agenda de temas del día, se discutiera hoy lo del 30% de designar el 30% de los fondos de la AFP a los trabajadores dominicanos. Entonces, en su momento, Alfredo Bacheco le dice que realmente, que él sabe como legislador, que la orden del día no se puede variar a menos que se lleve a una votación y que gane por votación. La mayoría, bueno, él perdió, él perdió la votación por pocos puntos, pero perdió, creo que fue de 30 y pico a 40 y pico. La democracia aún así perdió. Sí, exacto. Bueno, aquí está, 34 votaron que no se modificara la orden del día, y 27 votaron que sí se modificara la orden del día de los 61 diputados presentes. Y de ahí se regó y empezaron ahí con un dimi direte. Entonces, la verdad es que estos shows que pasan en la Cámara de Diputados, de repente dejan mucho que decir. Reflejan la sociedad dominicana. Exactamente. Reflejan la sociedad, pero lo que te preocupa es que eso sea el reflejo de quienes están decidiendo las leyes de mi país. Así mismo es. Sí. Un comportamiento deplorable, a toda falta de protocolo y de orden, falta de respeto a la jerarquía, porque por más tú a tú que tú seas, porque los dos son diputados, cierto, pero hay una jerarquía de dirigirte. Entonces, y a la institución, o sea, también, sobre todo. Óyeme, y de, porque no es a la persona, no es solamente a Alfredo Pacheco, es lo que Alfredo Pacheco representa en ese momento. Claro. Y siendo él un diputado, porque, porque, porque si se somete a votación, el protocolo establecido y pierde, ¿por qué incidentar? Claro, ¿por qué incidentar? Incluso Alfredo Pacheco le dijo, es que si él no sale en televisión, él no está contento. Ciertamente. Él tiene un proceso, como disciplinario, que no han fallado como eso, pero, tiene un proceso porque, acuérdate que, hubo una actividad. Y le entraron a piedra al congreso. Exacto. Y él estaba ahí, dijo que no fue él, pero, él estaba ahí. Él estaba ahí, bailando también ahí. Oh, Dios mío. Bueno, pues, esos son nuestros diputados, nuestros. Es una pena que, fueron los que elegimos, que sea así. Son los que elegimos. Sí, sí, y que, y que, para adelante, que vamos, eh. No, eso, la población tiene que, observar eso, y cuando le toca elegir, pues, entonces, seleccionar personas que, que estén mejor calificados para esa función, porque realmente son, vamos a decir, comportamientos que desticen mucho de la función de los propios diputados. Pero, por supuesto, pero, por supuesto. Y un comportamiento totalmente irreverente. El que no respeta el orden parlamentario, no respeta nada. Nada, nada. No, igual, él ya dio demostraciones de eso, eh, de ir, al entorno de su, de su hemiciclo, y ir con una turba, una cuestión. Sí. Y no fueron tranquilos, porque tú sabes, ya tú viste lo que pasó. Sí, rompieron piedra ahí, de todo. De sacato. Sí, sí, sí. Ay, señores. Vámonos a una pausa comercial. El ambiente de la tarde, con Wanda Sánchez, una revista de actualidad sobre los temas que impactan en el acontecer nacional, presentados con imparcialidad, junto a un equipo de profesionales, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, por Quisqueya 96.1 FM. no. 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 Gracias.